en esta ocasión vamos a hacer un arroz con camarones aquí tengo el arroz bien lavado no la ve como tres veces para quitarle toda la harina que tiene porque que tiene que quedar muy seco y lo voy a hacer sin aceite sin sazonador nomás con agua le voy a poner un vaso de agua y lo voy a dejar que cocine con fuego lento ahora lo que voy a hacer va a ser voy a freír 6 huevos ya puse 4 aquí y lo vamos a batir muy bien porque esto lo vamos a revolver con el arroz y los camarones aquí en el sartén vamos a poner un poquito de aceite para freír los huevos el huevo ya está cocinado ahora lo voy a poner en este recipiente el arroz ya está cocinado miren lo voy a poner en este recipiente para que se enfríe para poderlo mezclar con los demás ingredientes ahorita está muy bien caliente muy caliente lo que voy a hacer es cortar unos ajos para freírlos son siete ajos los que corte si lo pueden picar más finitos está mejor ahora lo que voy a hacer que lo voy a freír ahora lo que voy a poner a guisar es la zanahoria con los chicharos también le puse unos granitos de maíz muy poquito también le voy a cortar seis cebollas de estas cebollas de estas cebollas miren de estas lo voy a hacer corta muy finita también Ahora le voy a mezclar también las cebollas. Ahora lo voy a mover así para que no se queme, para después poderle agregar los camarones. Ahora lo que voy a hacer es agregar los camarones, pero voy a hacer a un ladito la verdura, así, para que los camarones estén en la pura cacerola y no estén encima de la verdura. Ya después los voy a mezclar todos, se cocen más rápido, porque si lo ponen encima de la verdura, no se cose y se está quemando los demás ingredientes. Le puse un sobrecito de estos de sazonador a los camarones y también le puse pimienta con limón, poquito, no mucho. Miren, los camarones ya están listos, se cocinaron bien rápido porque los puse en la pura cacerola. Ahora lo que vamos a hacer es revolver todo el ingrediente con los camarones, para poderle poner el arroz. Ahora lo que voy a hacer es agregar el arroz. Y también le voy a poner una cucharada, una cucharada de salsa de soya. Va a faltar nomás un ingrediente que son los huevos que cocine, lo que a freír. Listo, lo movemos bien así. Miren, ya el arroz ya le cambió el color. Un poquito más amarillito con todos los ingredientes que le puse. Y ahora lo que voy a agregar es el huevo. Y también de la misma manera lo tenemos que revolver todos los ingredientes. Aquí miren, todos los ingredientes se continúan cocinando. Por eso es que cuando comienzan a guisar todas las verduras y los ajos, que no los dejen muy quemados. Porque también los camarones, miren, se continúan cocinando aquí y ya quedan listos. Y prácticamente esto ya está. Y ahorita lo vamos a servir en un plato. Ahora lo que vamos a hacer es ya servirlo. También si quieren le pueden poner más salsa. Una salsa de soya. Pero para mí está muy bien ponerle el remán. Le puse un poquito más de una cucharada. Y aquí está ya. Espero les haya gustado el video. Y suscríbanse a mi canal. Y los vemos hasta la próxima. Bye.